Te llegó una carta, no sé qué madres, y te hizo enojar mucho. Y luego me dijiste algo de la vacuna cubana, no sé qué, que no te entendí bien, pero que también estás enojada. Vamos a tus enojos. Te llegó una carta, me dijiste. Bueno, llegó a mis manos un oficio. Es un oficio girado del director del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia. Ok, esto es un oficio del 10 de mayo de 2021, que fue girado por este doctor, repito, director del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el doctor José Luis Díaz Ortega. Este oficio trae copiados, ni más ni menos, que al doctor Jorge Alcocer Valera, secretario de Salud de México, del país, el doctor Hugo López-Gatell, a Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, al doctor Ruy López-Ridaura, y a todo un... Es decir, trae copiada a toda la cúpula alta de funcionarios de salud de este país a nivel federal. Así de fácil, ¿ok? O sea, todo mundo lo que vas a leer, todo mundo está enterado y obviamente aprobado, supongo. Ajá. Sí. Lo que, a ver, lo que nos enteramos es esto. Quizá valdría la pena darle un poco de contexto a los escuchas sobre esto. Sí, porfa. El contexto es esto. Muchos de ustedes recordarán que en el mes de junio de 2021 hubo un escándalo muy grande en la Ciudad de México porque algunas personas que pasaban en los módulos de vacunación a vacunarse con la vacuna de Pfizer, sabemos que la vacuna de Pfizer puede administrarse en un vial, alcanza o trae suficiente para vacunar a seis personas, ¿ok? Entonces, muy bien, entonces en los centros de vacunación se pasaban a grupos de seis personas, seis personas, seis personas a vacunar para que les correspondiera su propio vial. Muy bien. De repente en algunos centros de vacunación de la Ciudad de México se empezaron a detectar que, oiga, a ver, dicen que alcanza para seis personas en mi centro de vacunación, en lugar de pasar a seis en grupos de seis, nos estaban pasando en grupos de siete o de ocho, ¿no? Y esto empezó a causar revuelo. Pausa. Sí. En la misma ampolleta, ¿qué es vial? Un vial es una ampolleta. Ah, ok. Es una ampolleta con múltiples dosis. Ok. O sea, decían que la ampolleta era para seis y de repente se dieron cuenta que es para ocho. No, la ampolleta siempre va a ser para seis porque el fabricante Pfizer dice que en su vial las dosis alcanzan, o sea, el número de dosis que pueden extraer de un vial son seis. Ok. Seis y no más. Ok. Seis. Ok. Entonces, así iba la cosa y en la Ciudad de México empezó a haber un pequeño escándalo en redes sociales y en algunos medios de comunicación porque algunas personas que fueron a vacunarse notaron que en su centro de vacunación, en lugar de que pasaran en un grupo de seis personas, de una misma ampolleta extrajeron suficiente vacuna para vacunar a siete o a ocho. Y entonces la gente, con justa razón, empezó a alzar la voz de, a ver, ¿qué fue lo que pasó? O están diluyendo de más las vacunas o nos están poniendo menos dosis para estirar, me explicó, las vacunas y ponerle a la gente más, que un vial se alcance para vacunar a más gente de la que debe, ¿no? Claro, esto es en detrimento del vacunado porque, obvio, le meten menos dosis, ya sea por menos volumen o porque diluyeron de más la vacuna. Bien, entonces lo que sucedió es que esto sí llegó a oídos de Claudia Sheinbaum y del equipo que manejaba la parte de la vacunación en la Ciudad de México y la declaración que salieron a hacer es, a ver, espérenme, sí vimos que esto ocurrió en unos pocos centros de vacunación que afectó a muy poca gente, esto no fue intencional, no es un problema sistémico, esto es un error humano que ocurrió en solo unos pocos centros de vacunación. Pausa, pausa, que no es cierto, está mintiendo Titina. Por una sola razón, porque si te dicen, extrae, saca tanto por vacuna, son seis, ¿o no? Son seis, o sea, la dosis es .3 mililitros y de un vial solo se pueden extraer. ¿Cómo llegarían a ocho? Sí, sí. ¿Cómo? Exacto, la única manera de llegar a ocho de un mismo vial es diluyéndola de más, o sea, la vacuna, el vial, tiene que ser diluido, las instrucciones de Pfizer es con 1.8 mililitros, ¿sí? De cloruro de sodio, ok. Entonces se pone una solución de cloruro de sodio, 1.8 mililitros, se disuelve y de ahí se toman seis dosis, cada uno de .3 mililitros. Ya. Ok. Entonces, si ese mismo, y no alcanza para más, porque no alcanza, o sea, la séptima dosis queda incompleta. Sí. Ok. Pero si ese mismo vial alcanzó para siete o para ocho, es porque hay una de dos sopas, o le metieron más diluyente para generar más volumen, o en lugar de inyectar .3 mililitros están inyectando menos volumen para que alcance para más. ¿Qué le pasaría al enfermo en esos dos casos? Bueno. ¿Con más agua o con menos? Que no está recibiendo la concentración adecuada de la vacuna. Entonces, las vacunas para tener efecto, y así es como se probaron en los ensayos clínicos, requieren una dosis y una concentración determinada para elicitar o para levantar una respuesta inmune satisfactoria. Si ahora yo te pongo la mitad de la dosis, no tengo ninguna garantía de que la respuesta inmunológica que tú puedas generar sea adecuada para protegerte contra la enfermedad para la que te estoy vacunando. Te entiendo. Entonces, bueno, lo que terminó ese escándalo, en lo que terminó ese escándalo en junio de 2021, de repente ya se silenció y la gente no le dio seguimiento, principalmente porque sí salió Claudia Sheinbaum o su equipo, ambos, a decir, a ver, bueno, sí detectamos que hubo un problema, el problema fue un error humano, esto ocurrió en muy poquitos centros de vacunación y los afectados son mínimos y esto no va a volver a suceder, las vacunas se van a diluir como debe ser y todo va a salir muy bien, ok. Y entonces se dejó de hablar de esto. Ahora, hace unos días llegó a mis manos este oficio. Es un oficio, o sea, valga la redundancia, oficial de una instancia oficial que se llama la dirección del, que es la dirección, es el programa de atención a la salud de la infancia y la adolescencia. De ahí que esto se refiere a la vacunación de menores de edad. Como la vacuna de Pfizer en este momento solamente está disponible para el grupo de 12 años y más, entonces podemos asumir que esto es para niños de 12 a 17 años, vamos a decir. En pocas palabras, para hacer el cuento corto, aquello que dijeron en esa declaratoria de que no era un problema sistémico, que esto había sido un error humano, que ya se acabó y que nunca iba a volver a pasar, ahora surge a la luz por un buen samaritano quien en su momento tuvo acceso a este oficio y me lo hizo llegar. Este oficio va dirigido, para nuestros escuchas, a todos los secretarios de salud de las entidades federativas, o sea, a todos los secretarios de salud del país, a todos los coordinadores de las brigadas especiales de vacunación y a los directores de los servicios de salud a nivel nacional. La intención de esto es, y cito, en el interés de identificar formas de optimizar las dosis de las vacunas contenidas por vial de Pfizer, bla bla bla, proceden a dar una serie de indicaciones, o sea, como el uso de jeringas de bajo volumen muerto, agujas de cierto calibre, todo esto muy bien, pero dan una indicación y esta indicación, insisto, se está dando a todos los secretarios de salud a nivel nacional, ok, y a los encargados de las brigadas y aquí vienen copiados todos los directivos o la alta cúpula de funcionarios de salud del país. Lo que está instruyendo aquí es que las vacunas de Pfizer sean diluidas equivocadamente, es decir, no, lo que dice, dice textualmente, para cargar, hay que cargar, cada vial tendrá que ser diluido con 1.9 mililitros de solución salida, en lugar de 1.6, en lugar de 1.8, que es lo que marca Pfizer. Pfizer y todas las instancias regulatorias internacionales indican que la vacuna de Pfizer debe ser diluida con 1.8 mililitros de solución de cloruro de sodio a 0.9%. Ok, esto permite extraer seis dosis de la vacuna y quedaría un pequeñísimo volumen sobrante cuando se utilizan jeringas de bajo volumen muerto, no suficiente para extraer la séptima. Ahora, si se agrega los 100 mililitros, 100 microlitros adicionales, o sea, si en lugar de 1.8 se diluye con 1.9, entonces se logra sacar una dosis extra del vial. Entonces, lo que esta carta está instruyendo a todos los secretarios de salud a nivel nacional es que se diluyan equivocadamente las vacunas de Pfizer, que se diluya con una dosis, que se agregue más diluyente a la vacuna para que en lugar de que los viales tengan seis dosis, se pueda extraer una séptima dosis de los viales. Te pregunto por ignorancia. ¿Es muy grave? Muy grave. Ah. Muy, muy grave. Porque lo que me dices, un mililitro, no sé qué, no te hace nada, como una gota, ¿no? O sea, me imagino. Sí, bueno, sí, son volúmenes minúsculos, pero esos volúmenes minúsculos implican concentraciones significativas del fármaco, o sea, de la vacuna que se está aplicando. Ok, ok. Entonces, sí es muy grave, particularmente pensando que aquí estamos hablando, en una época, estamos hablando de principios de mayo del 2021, todos sitúense en ese momento. En ese momento, la vacunación fue lo peor. Veníamos saliendo de la segunda ola, donde murieron casi 200 mil personas nada más en la segunda ola, si vemos cifras de exceso de mortalidad, ¿no? Los hospitales habían estado saturados, la gente estaba muriendo en las puertas de los hospitales, no había tanques de oxígeno para administrar oxígeno domiciliar, a las familias en casa, para poder tratar a enfermos en casa. Es decir, veníamos saliendo de lo peor. Y de repente, una luz al final del túnel, ¿qué era? Vienen las vacunas. Guau, entonces, ok, esto horrendo que acabamos de pasar, ahora vamos a tener vacunas para que nunca nos vuelva a pasar. Y mientras tanto, el gobierno estaba ideando formas para que estas vacunas diluidas sirvieran para poder decir que vacunó a más ciudadanos con menos dinero, ¿no? O sea, con el mismo gasto puede ahora vacunar a muchos más. Entonces, claro, esto en detrimento, y pensando que esto está dirigido, pues, asumo, ¿no?, porque es el director del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia, específicamente en referente a la vacunación para menores de edad. Pero entonces, en un momento en donde no sabemos las repercusiones de sobrediluir las vacunas, de cuál será la repercusión de que estos menores de edad hayan recibido una dosis menor que la que requerían, ¿no? Este, el gobierno de México optó por esta vía para optimizar costos, ¿no? Bueno, ¿puedo hacer un ejemplo? ¿Lo pudo haber firmado al Capón y la copia a sus cómplices? Porque son cómplices cuando no contestan, oye, no seas pendejo ni se te ocurra, ¿no? Si se cae en la boca. No, claro que son, sí, claro. Y además, o sea, este oficio se gira en mayo, en junio se detecta que esto estaba, de hecho, o sea, esto estaba de facto ocurriendo en la Ciudad de México. Las vacunas se estaban sobrediluyendo, pero la excusa que hubo por parte de las autoridades fue, fue un error humano, esto ya no va a pasar, ¿no? Cuando lo que nos estamos dando cuenta por este oficio es que esta es una instrucción directa, se hizo no solo en Ciudad de México, no solo en unos pocos centros de vacunación. Este oficio lo que nos dice es que, claro que era un problema sistémico, porque las instrucciones estaban siendo dadas a nivel nacional para que esto se llevara a cabo. Guau. Yo puedo ir a demandar, a poner una denuncia, si no, por traición a la patria o asesinatos múltiples. Porque de los 800 mil muertos, no tienes idea qué porcentajes son de los que a lo mejor les pegó la no tan diluida. No tenemos idea porque el gobierno se reservó todas las bases de datos de vacunación por los próximos cinco años, ¿cómo ha hecho con todo? Con la excusa de que por seguridad nacional. Entonces, la gente que en nuestro país ha muerto por COVID no sabemos, o sea, no hay esas bases de datos, nada más que no son de acceso público, ¿ok? No sabemos si esas personas ya habían tenido COVID antes o era su primera infección, o ya se habían vacunado, o no se habían vacunado, o si se habían vacunado, cuántas dosis tenían, o de qué vacunas eran las que recibieron. Entonces, pues tal vez se podría hacer una asociación, ¿no? De la gente que murió por COVID habiendo tenido Pfizer en este país, ¿no? Este, y viendo si puede haber una asociación ahí. Pero en este momento son estudios, análisis que no se pueden realizar porque el gobierno tiene reservados todos los datos de vacunación. A ver, familia típica, ¿se están dando cuenta la basura que es el gobierno de la Ciudad de México? ¿Se están dando cuenta la basura que es el gobierno de la 4T? ¿Se están dando cuenta la basura que es López-Gatell, el secretario, ¿cómo se llama el de secretario de Salud? Jorge Alcocer. Ese, Alcocer, ¿se dan cuenta la basura que son todos los de Morena? Y hablo en serio, o sea, engañaron a sus familias y si se les murió un joven de COVID vacunado, hay un porcentaje altísimo de que fue culpa porque no le dieron la medicina correcta. Ellos para ahorrarse una vacuna y a lo mejor ahorrarse una lanota, que se la van a llevar a no sé dónde. ¿Qué fuerte lo que estás diciendo? Esto yo se lo voy a pasar, lo voy a poner en las redes y se lo voy a pasar a Xochitl Galvez, uno de los compañeros de Atípica. Tienen que hacer algo, demandar algo legalmente. No puede ser. A ver, lo que hizo Morena con el sector salud de quitarle dosis a todos los jóvenes para las vacunas del COVID-19 es no tener madre, es burlarse de todos los gobernados, burlarse de ustedes y burlarse de los jóvenes fallecidos por el error, no por la mala voluntad que hubo para ahorrarse un poco. Ese es el resumen mío. ¿Me falta algo? A mí no, no. Bueno, a mí me parece algo completamente atroz. Atroz. Que en medio de una catástrofe tan grande que ha cobrado tantas vidas, en lugar de estar viendo porque la población esté mejor, la pase menos grave, se muera menos gente, lo que se esté, y esto es evidente con esto, que procurando qué tanto podemos cortar esquinas, qué tanto podemos ahorrar tantito, qué tanto... Es decir, no se está viendo porque se hiciera la vacunación más amplia y de mejor calidad a la población, sino por salir del paso de la forma más expedita y económica. Y esto no necesariamente a favor de la vida de la gente. En un país que ha perdido cerca de 800 mil personas por esta crisis, yo creo que uno pensaría que el gobierno no se daría este tipo de lujos, si se puede llamar de esa manera, de actuar de esta manera que me parece que no puede ser catalogado de otra forma más que criminal.